La familia Unimagdalena en pleno se reunió en la plazoleta de los almendros de la institución para rendirle un homenaje en los 50 años a su alma mater. Con mucho talento y una espectacular serenata, se conmemoró la llegada del histórico 10 de mayo, fecha en la que hace cinco décadas inició labores académicas la universidad. Lo que fuera una noche inolvidable, llena de alegría y celebración, inició con la presentación de los 11 finalistas del concurso Unimagdalena Tiene Talento, el cual dejó como ganadora a una estudiante joven promesa de la canción, quien sorprendió al público con su hermosa voz. Realmente, ganar este primer puesto significa mucho para mí, porque es un primer puesto entre tantos talentos, o sea, es algo indescriptible. Los organizadores de Unimagdalena Tiene Talento destacaron la importancia de la actividad como estrategia para incentivar las prácticas culturales en la institución. De 1 a 10 podríamos decir que la calificación es 1-11, porque como pudimos ver, de comienzo a final el evento fue ascendiendo, hasta terminar en el delirio del público, que era el objetivo. Definitivamente Unimagdalena Tiene Talento. Durante la jornada, las aspirantes a mi simpatía también pudieron mostrar sus habilidades artísticas, en el marco de la prueba de talento que fue evaluada por el jurado calificador. Al llegar la medianoche, la familia Unimagdalena se congregó para festejar el cumpleaños número 50 de la Alma Mater. Una serenata a ritmo de mariachis y la imponente exhibición de Juegos Artificiales unieron en un mismo sentimiento a toda la comunidad universitaria. ¡Nadie! 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 ¡Gracias!